Profesores tlaxcaltecas exigieron este día al titular de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, Manuel Camacho y Gareda, que en el corto plazo se pueda confirmar su reinstalación y también el pago de sus salarios, tal y como ha sucedido en otras entidades. Estos catedráticos que fueron dados de baja por oponerse en el 2015 a la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, fueron encabezados por Fabiola Bernal Angoa, quien funge como representante en la Comisión Nacional Única de Negociación ante el Gobierno Federal para la reinstalación de los profesores cesados. Bernal Angoa criticó a quienes han ocupado su bandera para fortalecer su imagen política y lo dijo sobre todo por aquellos líderes del CENTE que ahora presumen su reinstalación como un logro institucional, cuando los docentes realmente tuvieron que hacer prácticamente solos la defensa de sus derechos laborales. La propia Bernal Angoa afirmó ante miembros de la prensa que este martes hablaron con Homero Cardenal y Hugo Chagoya, funcionarios de la Oficiaría Mayor de la SEP Federal, y enlace con los docentes cesados de Tlaxcala y que estos les habrían confirmado que la federación ya tenía resuelto el recurso económico, sin embargo, solo faltaba una cosa. Falta únicamente que el Secretario de Educación Pública en Tlaxcala gire la indicación para que sea oficial su reinstalación.